Hoy se llevó a cabo la celebración del Día del Niño en las instalaciones de Fundavien de San Marcos, organizada por las alumnas de la carrera de Magisterio Parvulario del Colegio El Mesías. Se está realizando, celebrando el Día del Niño acá en Jumarín. Esto es parte también de la actividad artística que las estudiantes de Magisterio Parvulario realizan. Quienes realizaron múltiples actividades con el objetivo de alegrarles el día con mucho cariño a los niños con discapacidades especiales. La verdad compartir con ellos, aunque tengan o no tengan una discapacidad, la verdad es una experiencia hermosa que queda plasmada para toda la vida. Es muy bonito estar con ellos, trabajar, socializar. Ellos le alegran a uno la vida solo con una sonrisa. Uno va a veces triste, ¿verdad? Se tiene una convivencia con ellos, se les dio una charla, tanto de parte de la doctora como de parte del profesor encargado del área. Las señoritas han hecho alguna convivencia social, rondas, cantos, concursos y luego viene su refacción que ha sido donada por las estudiantes. ¿Qué palabras le quiere destacar a usted? Pues que lo quiero mucho y que la pase bien en este momento y que sea feliz. Y yo me siento contenta y feliz con él porque es un niño que necesita mucho cariño y amor. Por el momento Fundaviem no ha recibido ninguna visita por parte de alguna otra institución con el deseo de ayudar, por lo que los niños se sintieron de una manera alegre al participar de varias actividades recreativas. Reporta para 4 News, Eduardo Navarro.